Una secadora es un electrodoméstico tan importante como una lavadora para muchas personas, ya que brinda la posibilidad de hacerla colada en cualquier momento. Hoy en día, las mejores secadoras son eficientes y compactas y protegen hasta los tejidos más delicados, como podrás ver en esta comparativa que te presentamos. Tendrás los enlaces a todas las secadoras en la descripción del vídeo. Número 1. Secadora AEG. Vamos a analizar las características de esta secadora de bomba de calor de AEG. Su capacidad máxima de carga de secado es de 8 kilos y dispone de 10 programas diferentes. Estos se controlan y gestionan desde su panel electrónico LCD. Sus dimensiones son de 85 centímetros de alto por 60 de ancho, por 66 y medio de hondo. Es también una secadora con el distintivo de máxima eficiencia energética gracias a su motor inverter que optimiza el consumo de energía y que le permite gastar un 30% menos que una secadora de tipo A. Por su rendimiento, sus calidades y su eficiencia energética, hemos decidido colocar este modelo en el primer puesto de la lista. Número 2. Beko. Se trata de una secadora con clasificación energética C, pero que ofrece una capacidad de carga de 8 kilos, que es ideal para familias de hasta 4 miembros y dispone de 15 programas diferentes, incluyendo uno de planchado fácil. Su diseño es muy sencillo. Dispone de un práctico filtro de pelusas extraíble y sus dimensiones son de 85 centímetros de alto por 59 de ancho por 58 de hondo. Hemos elegido este modelo en segundo lugar por su excelente relación calidad-precio y su durabilidad. Número 3. Samsung. Esta secadora cuenta con la máxima calificación de eficiencia energética, lo que significa que gasta muy poca energía. Tiene sistema de prevención de arrugas, programa de secado rápido para poca ropa, tecnología Optimal Dry, que utiliza tres sensores que controlan la humedad y regulan el tiempo de secado y filtro 2 en 1 para mantenerla siempre a pleno rendimiento. Hemos elegido este modelo en tercer lugar por su eficiencia energética y ser una opción con buena relación calidad-precio para los que buscan una secadora de gama alta. Número 4. Balai. Es una de las secadoras más grandes, ya que tiene 8 kilos de capacidad y también de las más eficientes, ya que dispone de control de secado por sensores de humedad que hará que termine el ciclo cuando la ropa esté seca. Puedes conectar la secadora al desagüe y dispone de paneles laterales antivibración para eliminar ruidos innecesarios. Además, la función diferida de hasta 24 horas te permite programar el electrodoméstico para que termine cuando llegues a casa. Hemos elegido este modelo en el cuarto puesto por su alto grado de eficiencia energética y porque ofrecen sin coste adicional su instalación en tu hogar, junto con la desinstalación de tu lavadora vieja. Número 5. ZECOTEC. Esta secadora. ZECOTEC lo tiene todo. Eficiencia energética para gastar solo la energía necesaria, 9 kilos de capacidad, 1000 vatios de potencia, 15 programas de funcionamiento y varias funciones que utilizan la tecnología más avanzada y que te facilitarán el día a día como las de planchado fácil, secado óptimo o cuidado de la ropa. Hemos elegido este modelo por su tecnología innovadora y su modo silencioso que funciona realmente bien. Número 6. CANDY. Esta es la secadora más vendida en Amazon. Funciona por condensación, tiene 8 kilos de capacidad, pantalla Smart Text para utilizarla fácilmente, 7 ciclos cortos para elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y sistema de planchado fácil. Además, cuenta con inicio diferido 24 horas y una eficiencia energética de clase A+, que garantiza un gasto de electricidad limitado. A pesar de que no equipa apenas tecnologías, tiene una durabilidad más que comprobada y una muy buena relación calidad-precio. Es el modelo perfecto para aquellos que buscan una lavadora sencilla, que dure y cumpla su función. Tendrás los enlaces a todas las secadoras en la descripción del vídeo. Espero que te haya ayudado a tomar una decisión informada. ¡Hasta pronto!